Esperando el ascensor Ahora vamos a hablar del nuevo proyecto y de los nuevos proyectos y todo eso ¿El ascensor? ¿El ascensor? Todavía no llega, no sé si se está abriendo solo en cada piso ¿Cómo está el ascensor? ¿El 9 y va a la 10? Bueno, si no, bajo igual con la escalera Gracias, acá se abrió, gracias, es muy amable El ascensor parece que se maneja solo, vamos a esperar no quedar adentro Bueno gente, con respecto al proyecto de chorro, cachorro, socorro es algo cómico que vamos a... voy a empezar a hacer muy pronto lo van a ver en la pantalla del nuevo cine uruguayo después también está el uno sobre el abre puertas que en realidad se pensó en el 2014 y va a salir en este 2016 es macabro y después estamos también con el... ¿cómo se llama? El inadaptado que me inspiró ese personaje y la historia el cortometraje y la otra cara de la luna Bueno, regreso en instantes, un abrazo grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!